Música Hace tiempo que no fundía una broma de gemidos en mi intro Y creo que ya había llegado el momento Hey que tal muy buena gente Como esta Pokestrend de lo mejor chicos Yo no tengo que hacer lo que vendría a ser Un nuevo video de De Minecraft iba a decir pero no chicos No estamos en Minecraft aunque si se trata de Minecraft Pero bueno el caso es que en esta que son chicos Les veo teniendo un tanto diferente a lo que solo subí al canal chicos Sería un top de las mejores animaciones De texturas ultra galistas HD chicos Bastante chigones son estas animaciones Pero antes de nada Quiero decir que si les gusta esta clase de video Que hago por ejemplo es mi primera vez que hago un top chicos No se como va a salir Si les gusta pues este top que hago Pues ayudanme con un like chicos E igual quiero que me sigan Y me gracias al Twitter que lo tendrán aquí En el que se veía chicos Bueno Decidí hacer esto porque pues no tengo idea Si de fuera están viendo una partida De unos juegos del hambre Que pues grabé así lo pendejo Pero igual quería decirles Es que no se si ustedes saben Pero algunas veces Es que se me buggean Las texturas De algunas cosas Algunos items En el cual no entro a juegos del hambre chicos Si ustedes saben por qué O si ustedes igual le pasan Pues déjenmelo saber aquí en los comentarios chicos No creo que sea el único que le pasa a esto Porque pues no se Me parece extraño Cada vez que quieran jugar con Mau O juegas de la mea O yo solo Se me buggea la textura Como vieron anteriormente Se me buggeo con el compás Bueno Quién ame el rollo más Comencemos con el top E igual quería decirles que Este top no estará ordenado Del mejor al peor chicos O del peor al mejor No estará ordenado chicos Estaría aleatoriamente puesto esto Bueno estarán a mi parecer No estará ordenado el caso Así que Bueno ahora si Comencemos con el top En este video chicos Podemos observar Como un men Está caminando por la cueva Y de eso Que pone un bloque Y lo pica Y al momento de picarlo Pues pueden ver Que cae de una forma Bueno Se destruye de una forma Que aún no es posible En Minecraft chicos En este video Podemos ver como un men Hizo una animación Y no es una animación Y no es una textura realista Sé que se vio de texturas Pero aún así Quise poner ese top Porque a mi parecer Pues estuvo bastante chingo No pues bueno El caso es que este men Hizo una recreación Animada De cómo sería De cómo sería Minecraft Más realista O sea Como que De tipo de vida real Chicos Cómo pone Las antorchas Bloque a bloque Cómo fabrica Sus herramientas Y todo eso chicos Aclaro que Igual todos los videos Que he dicho Que bueno Que verán aquí Están aquí En el que puse el video Todos Al igual que los creadores De estos videos Y ahora si Vamos a ver Este bonito video ¡Suscríbete al canal! El video que verán A continuación Sería como El puesto anterior Chicos Nada más que esta vez Nos muestra La manera real De cómo talar Un árbol Chicos Y pues bueno Igual puede ver Una pistola No sé por qué La puse el creador Pero imagino Que puede darle más Más épico A la animación ¿No? Pues bueno El caso es que Un men nos muestra Cómo se tala un árbol De la forma real Y al momento De talarlo Pues como ya veo Muchos árboles Pues se caen Le dicen fuera abajo O algo así Pues a este caso Pues el árbol Se le cae a su casa Así que pobrecito ¿No? Vamos a ver El video ¡Suscríbete al canal! En este video Podemos observar Cómo sería Minecraft Pocket Edition Con los shaders Más ultra realistas Que existen ¿No? Cómo serían los materiales Nuestra sombra El agua El cielo Todos chicos Cómo sería Ultra realista Chicos Espero que algún día En Minecraft Pocket Edition Hay esos shaders Sí Bueno Creo que 6 shaders Pero no tan potentes Como este video Chicos Y aún así Si hay Pues espero que Minecraft Pocket Edition Pues lo resista ¿No? Ahora sí Vamos a pasar A ver este bonito video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues bueno chicos En este último video Podemos observar Cómo sería La animación del agua Cuando cae En la vida real Chicos O sea Este parecer Fue uno Pues de los mejores Videos Que vi Chicos De animaciones Con la textura Super realista Chicos Aclaro que no Tengo un tío Todavía Si es Animación Con Textura Super realista O animación Con Mod Super realista Creo que más bien Es un mod Chicos Pero bueno En casi podemos ver Cómo caería El agua Si fuera real En Minecraft Chicos Me asombró Bastante Esta animación Y bueno ¿Qué opinan Ustedes? Vamos a ver El video Pues bueno Chicos Hemos llegado Hasta el final De este top Chicos Y espero Que les haya gustado Este top Ya que me costó Bastante Hacer este top Chicos Aunque no lo crean Porque he tenido Bastante interrupciones Con el grabador Etcétera Pues me tomó Bastante trabajo Hacer este top Y buscar Como que las mejores Animaciones De texturas Con shader O mejores animaciones Con mods Ultra realistas Exactamente No tengo Tiene muy bien Que es chicos Pero aún así Espero que les haga Ustedes Y pues Espero que valoren Este esfuerzo Que hice Bastante Con su like Chicos Y pues bueno Y si les gusta Este video Igual pues Álmenos a ver Con el like Chicos Para que yo siga Traiendo más Y más tops Al canal Chicos Pero no simplemente De Minecraft Si no No sé De juegos Mejores juegos Para Android Cosas así ¿No chicos? Pero eso ya Depende de ustedes Si quieren Chicos Igual Nada más quiero decirles Que no sé Si también Les encabrona A ustedes Que hagan Algunos teams En la partida Chicos Por ejemplo Había dos teams De diferente color Y ya les digo Pues ya son team ¿No? Para que hacer team Pero bueno Son cosas que todavía No entiendo De la gente Aún en Minecraft ¿No? Pero bueno chicos Espero que algún día Estos shaders Y todo esto Chicos Que acaben de ver Lo implementaran En Minecraft Chicos Por ejemplo Tengo un video Que la Better Together O sea La actualización futura De Minecraft Que sería 1.2 Van a traer shaders O algo así Tengo entendido chicos Pero aún así Pues bueno Ya no tengo Nada más que decir Chicos Nos vemos Hasta la próxima Saben que si quieren Más todo Pues déjanos Saber con sus likes Chicos Nos vemos Hasta la próxima Cuídense mucho